El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que Xochitl Galvez, excandidata presidencial de la alianza opositora, tiene todo el derecho de impugnar los resultados de la elección presidencial del pasado domingo, como lo anunció ayer. En conferencia de prensa y a Pregunta Expresa, el jefe del Ejecutivo Federal manifestó a la excandidata presidencial a que siga su camino. Pues tienen todo su derecho, yo les recomendaría, ya dije, que no debo andar dando consejo, por eso mejor no les recomiendo nada, que diría yo que sigan su camino. Sobre la reunión que sostuvo con los familiares, padres y abogados de los 43, el mandatario nacional les aseguró que seguirán las investigaciones y les prometió que no habrá carpetazo y sí un seguimiento permanente con el próximo gobierno federal. La próxima reunión con familiares y padres y abogados de los 43 sería el mes de julio de este año. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.